Párense amigos, la venta silenciosa de Black Friday en Viver Toyota ha regresado y es más grande que nunca, este año tendremos más de 700 vehículos en oferta la mayor selección y los mayores ahorros del año y así es como funciona, no habrán vendedores, gerentes ni personal en la tienda el día de acción de gracias pero las puertas estarán abiertas, cada vehículo tendrá su etiqueta con nuestros precios silenciosos estos son los mejores precios que encontrarás en el año solo encuentra tu vehículo, verifica el precio y regresa el viernes a las 6 de la mañana para ser el primero en comprarlo además los primeros 25 clientes en Black Friday podrán elegir entre un televisor de 55 pulgadas o un iPad de Apple con su compra recuerda, las etiquetas y estos grandes descuentos estarán disponibles solo hasta el mediodía del Black Friday así que llega temprano, si no estás en el mercado pero conoces a alguien que si lo está refiéralo a nosotros antes del jueves y te enviaremos 300 dólares si compran con nosotros el año pasado vendimos más de 85 autos y pagamos miles de bonificaciones para referirnos hagamos que este año sea aún más grande no te pierdas la venda silenciosa de Black Friday en Viver Toyota tú mereces las ofertas